Amigos míos, mi Señor Jesucristo, les continúe bendiciendo a todos rica y abundantemente. Doy gracias a Dios Todopoderoso por el apoyo que me han brindado, por sus oraciones, por los anhelos, por los deseos, pues Dios es grande y maravilloso. De todas formas no fue fácil, casi seis horas, casi prácticamente secuestrado, aguantando insultos, pero el amor de Dios está en nuestros corazones y se camemos aún a vuestros enemigos. Y a todos, gracias, gracias, gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y quiero regalarle una palabra de amor a esa persona que se robaron la ministerial de Jesucristo. Porque quiero decirle que todos los carros que le ha administrado a Dios se han puesto viejos hirviendo en el Evangelio, en las misiones, predicando en tiempo y fuera de tiempo. Y los que Dios me siga dando también serán para Él, porque de Él es todo, aún nuestras vidas. Amigos que todavía no me han entregado el carro, quiero decirle que los amo. Dice la Biblia en Romanos 12, 17 al 19, escúchenlo, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Así como cuando se llevaron el carro, se acuerdan que los bendije, ellos me dijeron, ¿tienes GPS? Dicen ellos, no, el GPS de este carro se llama Cristo, Él es el único que los cuida. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y los bendiga en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar mal por mal. Quiero decirle que aunque me han robado el carrito, los amo. Y no los amo de labio, los amo de corazón. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dice la Biblia que, ¿qué mérito tiene si yo amo al que me ama? Pero si amo al que me aborrece, al que me caquetea, al que me roba, al que me juria, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no me voy a vengar, no. Simplemente, pues, lo de la justicia, pues, la parte de la justicia que la manda el Señor Jesucristo, pues, hay que hacerla. Dice el Señor, no os vengueis vosotros mismos, amados míos, si no deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. No me han robado a mí, le robaron al mismo Dios. Porque el que se mete con un cristiano, se mete con el mismo Dios. Arrepiéntanse. No hagan más eso. Ustedes no saben cuánto sufrirá una persona, si está sopagando un carro en un banco, años de trabajo, a que ustedes le vengan a robar carritos. El Señor quiere darles el reino de los cielos. Los raperos no entran al reino de los cielos. Si se arrepienten, sí, pero si no se arrepienten, los esperen. El infierno es un lugar muy horrible. Y yo no quiero que ustedes vayan allá. Quiero decirle, a las tres personas que se quedaron ahí con nosotros antes de encerrarnos en la pieza, a los dos que lloraron conmigo y nos abrazamos y recibieron a Cristo, congréguense. Congréguense y predíquenle a sus jefes, desde el más arriba hasta el más pequeño. Predíquenle. Que ustedes ahí recibieron a Cristo. Y Cristo les va a recordar que cuando me robaron el carro, yo les hablé del Evangelio. Y ustedes recibieron a Cristo ahí. Así que congréguense. Porque yo no estoy triste. Porque si se pierde un carro, se pierde cual cosa material, dice la Biblia que Job tenía 10 cajones. Sus hijos se les murieron. Perdió todas sus riquezas. La salud la perdió. Pero no perdió al que da todas las cosas. Yo tengo al dueño de todos los carros del mundo. Yo tengo al dueño de todas las gamas de los carros del mundo. Así que, ¿se perdió o no? No se preocupen. El Señor me manda 3, 4, 5, 6, los que él quiera conforme a su voluntad. Pero ya dejen de hacer eso. Porque eso no es provecho ni para ustedes, ni para su familia. Así que los amo. Se lo dice el negrito Esorio. Y si lo quieren devolver, pues, y Dios se lo pone en el corazón, que debe ser lo bueno, porque el que estaba en el banco de los tributos, dijo, Señor, si ha venido robado, pues yo se lo devuelvo quintuplicado, dijo Saqueo. Ahora ahí tomaran el ejemplo de Saqueo. Pero quiero decirles, ya no hagan más eso. Jesucristo les ama, y yo también les amo. Y no solamente a ustedes, todo lo que hagamos lo malo en esta tierra. Al que mata, al que roba, al que caluña, al que critica, porque no hay estratificación de pecado. Así que les amo mucho. Y si se puede, en el nombre de Jesús.